Hola, soy Ana. Comparto coche con mi compañero Alberto para ir a trabajar juntos y ahora pues voy a mandarle un mensajito para ir a recogerle. Hola, soy Alberto y desde hace unas semanas comparto coche con mi compañera Ana para ir cada día a la oficina. Ya está aquí. Buenos días. Hola, Alberto. Bueno, pues la idea de compartir coche con Alberto surgió a raíz de trabajar en un proyecto común. Descubrimos que vivimos a cinco minutos el uno del otro y la verdad que fue una idea bastante buena el compartir coche. Entonces, normalmente lo que hacemos el día anterior es coordinarnos para ver si vamos a entrar más o menos a la misma hora y salir y ya quedamos para que venga uno u otro a recoger. Entre las ventajas que hemos descubierto, la primera lógicamente es el ahorrar gasolina y luego pues el ir acompañado en el coche. El camino se hace también mucho más divertido y además yo he conocido un par de rutas nuevas para llegar al trabajo que me ahorran bastante tiempo, así que es otra de las ventajas. De esta forma contribuimos también a que haya menos circulación y tráfico en las carreteras. Y menos contaminación. Eso es. Hola, Gustavo, buenos días. ¿Qué tal compañeros? Muy bien. Aquí me veis, veniendo a trabajar en bicicleta. Hola, buenos días. Soy Gustavo. Como podéis ver, tengo una iniciativa de venir a trabajar en bicicleta. Esto es un medio de transporte muy económico, muy saludable y también hacemos algo por la naturaleza y el medio ambiente. También quería deciros que lo combino con otros medios de transporte. También suelo venir en la lanzadera con transporte público. Y bueno, pues a veces también vengo con coche compartido con otro compañero del trabajo. Os recomiendo que de vez en cuando hagáis algún tipo de estos medios de transporte, los utilicéis. Y bueno, pues es todo empezar.